Con firmeza Diana Franco, con firmeza para gobernar, con el truco que queremos. Bueno, este mes es un mes que nos une en esa fraternidad de amigos, de familia, como es el mes del amor y la amistad. Entonces, a todos mis yumeños con mi corazón, que los llevo aquí, que venimos trabajando por ustedes, que tengan la confianza de que esa comunidad unida, esa comunidad en convivencia, esa comunidad en amor, la logramos cuando nos sentimos satisfechos en una gestión de nuestro municipio, en esos espacios, en esos bienestar que rodea nuestro municipio. Entonces, invítalos a que disfrutemos en familia, en amigos, que este sea un momento de regocijo, de encontrarnos, de darles gracias, de expresar esa palabra de afecto, de cariño a nuestros amigos, a esas personas que llevamos en el corazón, que hacen parte de nuestro crecimiento, de esa historia de vida que tenemos todos en nuestros recuerdos. Mil bendiciones. 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 Gracias.